Señores, como ahorita nosotros conversábamos con mi hermano Quinito Méndez, que nos prestigia hoy con su presencia, está pautado su participación musical en nuestro espacio, el show del mediodía, la telerealidad, pero dada la circunstancia en la que se encuentra nuestro país, pues Quinito noblemente accedió al sentido común y yo quiero que sea el mismo quien lo exprese y gracias a sus músicos que también vinieron con él a darle respaldo al país en este momento. Bueno, la verdad que cuando amanecimos esta mañana en un país llorando totalmente, triste, en el piso, yo dije no puedo, no tengo ánimo de ir al show del mediodía a cantar merengue, estamos en alegría, estamos en una sociedad en el piso totalmente triste, desconsolada con esto que le ha pasado a Emily. Entonces ahí están los muchachos, ahí está la banda entera, estamos ready para cantar merengue, pero esta vez lo que queremos es estar como en solidaridad con la familia de Emily y con el país también. Así es, Quinito, dentro de lo que nosotros tenemos ya como producción, queríamos que los muchachos pues le hicieran una especie de homenaje de un hasta siempre a Emily, de una melopea con los saxos, si es posible. Claro, claro, el maestro Neves y tocando el saxo ahí. Bueno, adelante maestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!